Sí, muchas gracias. Así es. Vámonos inmediato con las principales informaciones ocurridas, reportadas en nuestra ciudad de La Romana. A continuación. La ciudad de La Romana se despertó hoy con la triste noticia. La muerte del reconocido médico, el doctor Miguel Castro, quien contaba con su centro diagnóstico, ubicado en la avenida Padre Abreu. El reconocido médico se encontraba ingresado a un centro de salud de esta ciudad y que posteriormente murió tras vencer la batalla con el COVID-19. O una noticia realmente que ha circulado en las redes sociales y que ha sido del momento en los diferentes medios televisivos y radiales. Por lo tanto, continúan las autoridades de salud en La Romana, exhortándole a las personas a utilizar sus mascarillas, a mantenerse guardando los metros de distancia y, sobre todo, cuidar a los demás. El doctor Miguel Castro, muy conocido por su trabajo social para los más necesitados y que hoy lloran desconsoladamente. Consoladamente, paz a su alma. Nicolás aguas de un río. Cuando un amigo se va. En otra información del ámbito local, y es que los constantes operativos realizados en horas de la noche y del día por los agentes policiales, continúan los apresamientos a personas en franca violación, al toque de queda, restricción del horario. Es así que en horas de la noche, personas hasta con bebidas alcohólicas y armas blancas, han sido apresadas en las últimas horas en esta ciudad. Tal es el caso de este señor que se desplazaba en esta motocicleta y que al mismo se le ocupara una arma blanca, cuchillo, en donde intentó escapar de la presencia de los miembros actuantes. Otro de los casos ocurrido en la noche de ayer, tres jóvenes de nacionalidad haitiana, a los cuales se le ocupó un machete. Estos se movilizaban a eso a las ocho de la noche, en el famoso sector del barrio George de la Romana. Escuchen ustedes. Y es por lo tanto que estos operativos, los agentes policiales dan respuestas positivas con el apreciamiento de ciudadanos en franca violación al toque de queda. Bueno, para qué era el machete, hermano. No, 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 no. Última información del ámbito local bastante positiva. Y es que la empresa de transporte interurbano Sichuan, en La Romana, continúa desplegando el protocolo de seguridad para sus usuarios y, por qué no, sus colaboradores. Las unidades luego del salir de la terminal rumbo a San Pedro Macorís y Santo Domingo son supervisadas a mitad de camino Estamos aquí porque hay muchas personas, quizás diríamos nosotros hasta desaprensivos Que están acusando a Sichoén de que nosotros estamos transportando personas de más Tenemos algo que explicarle al pueblo de La Romana El Intran, que es quien lo regula a nosotros Eso es todo lo que tengo desde TVO Canal 49 en La Romana Para Red de Noticias, CDN, reportó José Váez Contigo, paso al estudio